del lenguaje oracular griego. Y aparte, digamos, de su formación filosófica y su trabajo en filosofía, Daniel, digamos, tomó como énfasis, después de la carrera, la perspectiva psicoanalítica. Participó además como conferencista en las primeras jornadas opocultianas. Y, si no estoy mal, pues me corrige Daniel, que aquí lo tengo. Presentó o trabajó en, o presentó, hizo una propuesta acerca del pensamiento de Nietzsche, ambas actividades llevadas a cabo en la Universidad de Antioquia. Hoy nos va a presentar un tema que se titula de la afuera y el lugar excéntrico o sobre Lacan y Blanchot. Sintéticamente, lo que se busca es explorar básicamente la relación entre Jan Lacan y Maurice Blanchot para establecer un paralelo conceptual entre la noción del lugar excéntrico en Lacan y la idea de la afuera propuesta por Blanchot. No me extenderé más porque, pues, Daniel ya, digamos, se encargará de hacer la relación entre ambos. Les pido, por favor, cómo vamos a trabajar. Pues, primero, pedirles, por favor, que silenciemos los micrófonos porque a veces se presentan algunos ruidos. Daniel va a hacer su presentación. Una vez termine la presentación, entonces, compartiremos con él algunas ideas, reflexiones, preguntas. Las pueden hacer directamente. Ya tenemos la opción de pedir la mano. Yo voy a estar un poco como ayudando a dar la palabra. O también, si alguno tiene dificultad con el micrófono, la puede escribir por el chat. Y allí, digamos, se la compartimos a Daniel. Básicamente es eso. Entonces, Daniel, bienvenido nuevamente. Agradecerte en nombre de mis compañeros y el mío y de toda la sede de Apola que hayas aceptado la invitación para nosotros. No solamente es un placer, sino que es gratificante que, digamos, nos presentes tu trabajo. ¿Vale? Entonces, Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. De antemano, agradecerle al doctor Carlos por la invitación y a cada uno de los miembros del grupo de investigación Apola. De antemano, gracias por la oportunidad. Y también agradecer la escucha de cada uno de los asistentes. Pues, como ya anticipó Carlos, lo que yo busco con esta ponencia es establecer, digamos, una suerte de paralelo conceptual entre la obra de Jacques Lacan y la obra de Maurice Blanchot. Como ustedes saben, pues, Jacques Lacan es un psicoanalista francés. Creo que no tiene que ser presentado, pues, como mucho aquí en este espacio, pues, porque es un grupo de investigación psicoanalítica. Lo que, quien sí debe ser presentado aquí en este espacio es Maurice Blanchot, porque, digamos, que este autor es más bien poco trabajado y él mismo, durante su vida, se encargó, digamos, de estar en cierto anonimato. De Maurice Blanchot se puede decir lo siguiente, son casi dos frases que siempre han acompañado la biografía en sus libros. Y esas frases rezan así, Maurice Blanchot, novelista y crítico, nació en 1907. Su vida está enteramente consagrada a la literatura y al silencio que le es propio. Maurice Blanchot es un escritor francés. Entonces, digamos, en su trabajo se pregunta por la escritura misma, cuestiona la escritura misma. De hecho, en sus relatos uno puede ver que la escritura se toma a sí misma como objeto y se piensa mientras acontece el relato. En la medida en que Maurice Blanchot toma, hace, digamos, el objeto de pensamiento de la escritura, él, digamos, llega a reflexiones muy profundas sobre el lenguaje. Y en ese sentido, él da respuesta a interrogantes que son netamente filosóficos. Así que, de alguna manera, Blanchot responde a la filosofía con su trabajo, a pesar de que él mismo no haga filosofía. Sin embargo, de él sí se tienen, además de relatos, ensayos en los cuales teoriza, pues, a partir de lo que él concibe como la noción de la fuera. La noción de la fuera es básicamente el espacio literario. Es como él piensa el espacio en que se desarrolla la escritura literaria. Yo me voy a encargar, entonces, de trazar un paralelo conceptual entre esta noción y la noción de lugar excéntrico que en Lacan, que ya vamos a ver qué es. Entonces, digamos que para efectos de claridad, yo construí un texto y lo voy a leer. Esto, pues, con el fin de presentarles un discurso articulado y consistente. Entonces, el texto posee tres momentos. Uno es una pequeña introducción. Básicamente, yo hago un contexto ahí para saber, digamos, en relación a qué Blanchot y Lacan, digamos, proponen su discurso. En el segundo momento voy a hablar de Maurice Blanchot y en el tercer momento de Lacan. Y, a su vez, hablando de Lacan, digamos que se acabará de establecer el paralelo entre ambos autores. Voy a compartir la pantalla. Ustedes van a ver unas pequeñas palabritas que, en la medida en que yo avance en el texto, pues van a adquirir sentido. Entonces, voy a compartir y ustedes me pueden decir si están viendo mi pantalla. Listo, ahí la ven. Por favor, me confirman. Muchas gracias. Listo, cuando yo aborde estas pequeñas palabritas, digamos que se las voy a hacer saber en el texto. Entonces, esto comienza así. El movimiento filosófico que surge en la modernidad nos ha enseñado, según Foucault, que la reflexión, es decir, el pensamiento del pensamiento, nos conduce a una interioridad más profunda, esto es, al sujeto del conocimiento. En este sentido, la verdad de la proposición cartesiana, pienso, luego existo, estriba en que nos lleva a intuir y a reconocer clara y distintamente la certeza indubitable del yo y de su existencia. Entonces, la reflexión, la vuelta que el pensamiento hace sobre sí mismo, queda reservada exclusivamente para el yo, esto es, para el espacio de una interioridad que se sabe a sí misma en su existencia, en cuanto que es algo que piensa. Por lo tanto, si hay pensamiento, es porque hay alguien que piensa, y si hay alguien que piensa, es porque hay un yo que existe. Ahora bien, esta certeza cartesiana del ego cónyito nos hace creer que, en efecto, cada pensamiento, cada acto y cada gesto es llevado a cabo siempre por una primera persona, o un yo. De esta manera, bajo la perspectiva del ego cónyito, a propósito del lenguaje, estamos seguros entonces de que todo el tiempo hay un yo que habla, de que siempre hay una primera persona que dirige y articula el discurso. Por consiguiente, el lenguaje del pensamiento, según la filosofía de la modernidad, es el lenguaje que es hablado por un yo, por una interioridad autoconsciente, que deviene incluso garante de la verdad de lo que es dicho. Con esto, la vertiente del pensamiento moderno no hace otra cosa que retomar lo que Platón, en el Pedro, anunciaba sobre el lenguaje hablado. En efecto, en este diálogo, el filósofo ateniense sugiere que el lenguaje verdadero es el lenguaje hablado, en la medida en que en él la palabra está segura de encontrar en la presencia de aquel que la expresa una garantía viviente. El lenguaje hablado es, por tanto, el lenguaje de la verdad y del pensamiento, y se encuentra sustentado en la existencia del yo. Sin embargo, tras el descubrimiento de Sigmund Freud en los albores del siglo XX, ha quedado claro que muchas veces, cuando hablamos e incluso cuando pensamos, no somos nosotros quienes hablamos ni pensamos. Es decir, el padre del psicoanálisis pone de manifiesto el hecho de que el yo no es soberano en su propio reino. Así, el yo parece ser hablado y pensado antes de que él hable y piense. En este sentido, habría una suerte de lenguaje y de pensamientos particulares que ya no se encuentran comandados por una primera persona, y que, por lo tanto, ya no nos remite a una interioridad autoconsciente. El mismo Platón ya anticipaba un lenguaje así, también en el Pedro, pues, en contraposición al lenguaje hablado, es decir, al lenguaje verdadero, el ateniense evoca, para condenarlo, un lenguaje extraño, aquel en que alguien habla y, sin embargo, nadie habla, que trata sin duda de un habla, pero que no piensa lo que dice y que dice siempre lo mismo, incapaz de escoger sus interlocutores, incapaz de responder si se le pregunta y de prestarse socorro a sí misma si la atacan. Este lenguaje es el lenguaje de la escritura, pero precisamente este lenguaje impersonal que no piensa lo que dice y que no remite ya a la presencia de un sujeto que habla, marca el campo en el cual se inscribe en la obra de Maurice Blanchot y la obra de Jacques Lacan. Así pues, como veremos, la noción de la afuera que propone Blanchot se entenderá a partir de un lenguaje anónimo e impersonal, igual que la noción del lugar excéntrico concebida por Lacan. Para comenzar a profundizar en esto, entonces, se dirá que tanto el afuera como el lugar excéntrico dan cuenta de un espacio que, estando fuera del lenguaje, sin embargo, solo puede ser concebido a partir del lenguaje. Así pues, pasamos a la segunda parte del texto, que es lo que vendría a ser la exposición del pensamiento de Maurice Blanchot. En primer lugar, el afuera no se entiende si es concebido como un espacio exterior al yo, en tanto que realidad externa. No se trata de un afuera en cuanto que la realidad objetiva es exterior al sujeto. Esta característica es compartida también por el lugar excéntrico lacaniano, como se verá. Ahora bien, siguiendo a Gilles Deleuze, el afuera en Blanchot se entiende como un espacio límite del lenguaje. Así, es preciso decir que el límite, citó a Deleuze, no está fuera del lenguaje, sino que es su afuera. Hasta ahí la cita. Entonces, dicho claramente, en la literatura, la lengua es llevada hasta su límite. Esto significa que el lenguaje es arrancado de los caminos trillados de la gramática. Y en este sentido, citó a Deleuze, el lenguaje en su totalidad tiende hacia un límite asintáctico, agramatical, o que comunica con su propio exterior. Está ahí Deleuze. En este orden de ideas, este lenguaje del límite, al ser un devenir otro del lenguaje ordinario, pone en circulación dentro del mismo lenguaje un nuevo espacio. El cual, acaba de llamar, siguiendo a Blanchot, el afuera, que no es más que el espacio literario. En este sentido, si el pensamiento del pensamiento, es decir, la tradición filosófica, nos conducía a la interioridad del yo, contrariamente, la palabra de la palabra, es decir, la literatura, nos conduce a ese afuera donde desaparece el sujeto que habla. Entonces, la literatura nos sitúa fuera de la subjetividad, lo que quiere decir que nos desliga de la identidad y de la mismidad de las cosas, y asimismo del pensamiento. En efecto, la filosofía moderna, fundando el pensamiento en el yo, es decir, en lo que es igual a sí mismo, nos lleva a concebir que los objetos poseen un núcleo que es inmutable ante el cambio. Se trata del viejo problema aristotélico de la substancia y sus accidentes. En consecuencia, para la perspectiva de la metafísica tradicional, lo único pensable que posee un valor epistémico es el ser o la substancia de las cosas, esto es, su mismidad, esa estructura invariable que hace que las cosas permanezcan idénticas a sí mismas. Por lo tanto, lo esencial es que el pensamiento del pensamiento propone y reconoce que las cosas son continuas en cuanto que su ser es inmutable. Es decir, que no cambia. Lo que puede ser pensado es, ante todo, lo que se comporta siempre del mismo modo, lo inmutable, la identidad, o en última instancia, la mismidad. Pero la literatura, la palabra de la palabra, como un lenguaje en el que el sujeto o el yo está excluido, nos conduce, pues, no a la mismidad, sino a la otredad, aquello que rompe toda ilusión de continuidad y de identidad. Pues lo otro es lo que habla en este lenguaje del límite que es la literatura. Así, el afuera, como el espacio límite del lenguaje, pone en juego directamente a lo otro. Ahora bien, al respecto, dice Blanchot lo siguiente, cito. Cuando lo otro habla, nadie habla, pues lo otro, que hay que tener precaución de no honrarlo con una mayúscula que lo fijaría en un sustantivo de majestad, como si tuviera alguna presencia substancial, acaso única, no es precisamente nunca solamente lo otro, es más bien ni lo uno ni lo otro. Hasta ahí la cita. Esto quiere decir que lo otro, a lo cual se refiere Blanchot, se capta bajo la expresión ni lo uno ni lo otro. Pero, ¿qué quiere decir, pues, que lo otro es más bien ni lo uno ni lo otro? Este giro obedece al hecho de que Blanchot concibe de la fuera ese espacio límite del lenguaje como un espacio neutro. En este orden, cuando Blanchot piensa lo otro, encuentra que lo otro implica la naturaleza de lo neutro. Entonces, para entender la naturaleza de lo otro, es preciso comprender lo que la naturaleza de lo neutro expresa. Efectivamente, la naturaleza de lo neutro viene a anunciarse como aquello que no es ni lo uno ni lo otro. Esto quiere decir que lo neutro solo puede ser pensado a partir de la negación de dos términos. Negación que termina siendo una doble negación y que, en cuanto a una doble negación, resulta siendo, en últimas, una afirmación. Pero esta afirmación lo único que afirma es la presencia de algo que queda concebido como estando por fuera de los dos términos que son negados. Por lo tanto, lo neutro siempre sería una tercera cosa, un tercer término que es siempre diferente de los dos términos implicados en una relación y que, por lo mismo, se mantiene fuera de ambos. Lo neutro, de esta forma, en una disyunción de dos términos, renuncia a ser apresado por alguno de ambos, quedando así ciertamente inexpresado, pero al menos afirmado en su presencia, aunque esta presencia sea de un carácter indeterminado e indeterminable. Por esta razón, lo neutro, cita Blanchot, introduce principalmente el rechazo, no solo de elegir, sino también de someterse a la posibilidad de una elección entre dos términos, como lo uno o lo otro, sí o no, esto o aquello, día, noche, Dios u hombre. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál de los dos? Lo neutro responde, ni lo uno ni lo otro, lo otro, lo otro, como si lo neutro no hablase más que en un eco, perpetuando no obstante lo otro, con la repetición que la diferencia, siempre implícita en lo otro, llama sin cesar, balanceo de cabeza de un hombre dedicado a la eterna oscilación. Hasta ahí Blanchot. En consecuencia, lo neutro posee una naturaleza metonímica, ya que siempre se estaría desplazando de un término a otro, sin que ninguno pudiera apresarlo, pues la alteridad que lo neutro implica no le permite estar quieto ni en un solo lugar. En esta dirección, lo neutro se revela aquí como algo que no responde ni al ser ni al no ser, y no responde a ellos no solo porque él sería más bien un tercer término que queda fuera de ambos, sino también porque lo neutro, al no ser algo substancial, no puede llegar a pensarse como una esencia, esto es, como el ser inmutable y continuo de las cosas, según la metafísica tradicional. De esta forma, si para Parmenides ser y pensamiento son una y la misma cosa, entonces lo neutro, al no remitir al ser, tampoco puede remitir al pensamiento. Por lo tanto, la literatura, como un lenguaje neutro, no da cuenta del ser de las cosas, más bien, en la literatura, el ser se calla, y lo que habla así es entonces el silencio del ser. Por lo anteriormente dicho, el lenguaje de lo neutro, cito a Blanchot, conduce a mantenernos a distancia del pensamiento, y en este sentido supone que, entre ser y no ser, algo que no se cumple, sin embargo, sucede como si hubiese ocurrido desde siempre. Hasta ahí Blanchot, de este modo, lo neutro siempre está por anunciarse, siempre está por decirse, a pesar de que él ya se haya anunciado de alguna forma, aunque solo sea de manera tal que él siempre queda indeterminado, haciendo entonces que todo el tiempo él se muestre como algo ausente. Así mismo, el lenguaje neutro tan solo anuncia las cosas, y de esta manera en él el sentido siempre está por aparecer o por venir, lo que significa que en el lenguaje neutro las cosas hacen presencia solo a través de su ausencia. Resumiendo, cuando el lenguaje da cuenta de la afuera, es decir, de su límite, le viene un lenguaje neutro, por cuanto que lo neutro, como lo otro, que es más bien siempre ni lo uno ni lo otro, es lo que habla. De este modo, la literatura como lenguaje del límite o de la afuera, se produce por consiguiente a partir de este espacio neutro. Ahora bien, este espacio neutro que habla en el lenguaje literario es concebido por Blanchot como el lugar de una tercera persona. De hecho, el escritor lo nombra con el artículo de la tercera persona en singular masculino, en francés, il, en español sería la traducción el. Es lo que están viendo ahí en la pantalla. Este hecho posee un matiz y a partir de él se dan las coordenadas para pensar mejor ese espacio neutro. Así que, para comprender este espacio neutro en el que se desarrolla el lenguaje literario, Blanchot se vale de una característica de la lengua francesa. En efecto, en francés, il no solo designa la tercera persona del masculino singular, sino también un tipo de sujeto que es requerido, al menos formalmente, para un verbo que no posee actor. Así, por ejemplo, el sujeto de la frase il max d'un le pack, cuya traducción es el camina o está caminando en el parque, no es el mismo sujeto que el de la frase il plo dans la vie, es decir, sube en la ciudad. El sujeto de la primera frase, es decir, el camina en francés, puede reducirse seguramente a un referente real, esto es, a un hombre que realiza dicha acción y que lo hace en tal lugar y en tal tiempo. Aquí las palabras aún remiten a las cosas. La teoría del significado que se maneja ahí es que la palabra siempre está en función de una cosa, y la proposición o la frase siempre está designando un estado de cosas, un hecho en el mundo. Es tal como lo sugiere Wittgenstein en el Tractatus. Sin embargo, el sujeto de la segunda oración, es decir, il plo, llueve, es imposible referirlo a una persona real, ni ubicarlo en ningún espacio, ni atribuirle la realización de ninguna acción, y no obstante, se requiere de su borrosa presencia para que la oración tenga sentido. Aquí el lenguaje ha perdido entonces al mundo como referencia de significación, y de hecho ha perdido toda referencia, no, ha perdido toda referencia, lo siento. Aquí el lenguaje ha perdido al mundo como referencia de significación, y de hecho ha perdido toda referencia a cualquier significación. Entonces, el lenguaje aquí abre un espacio donde algo que ni es, ni no es, acontece. El significado queda neutralizado, puesto que lo que es dicho no remite a nada, y entonces el sentido ni se afirma ni se niega. De hecho, esta situación que acontece con el sujeto de la frase il plo, la manifiesta de manera más radical la expresión ilia, la cual se traduce en español por hay. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla, como está indicado. En efecto, cito a Blanchot, hay, es decir, en francés ilia, como neutro, se burla de la pregunta que se refiere a él, es decir, a él. Siendo interrogado, absorbe irónicamente la interrogación que no puede dominarlo. Hasta ahí Blanchot. De esta manera, preguntar por el il que se anuncia en la expresión ilia, es decir, intentar situarlo y determinarlo, intentar reducirlo a algo sustancial o representable, es ya ser burlado por el juego que introduce el simulacro en que se produce su presencia. En este sentido, las expresiones del tipo ilia o ilple sugieren las coordenadas del espacio neutro, en la medida en que en ellas el sujeto siempre queda al margen y resplandece, debido a su pasividad y a su imposibilidad de ser puesto y encontrado en algún sitio. De ahí que el lenguaje neutro sea una voz que es hablada por nadie, puesto que este il que escuchamos efectivamente en estas dos frases, en realidad no es una persona que realice alguna acción y que esté en ningún lugar concreto, a pesar de que su presencia sea indispensable para la realización de ambas frases. Por lo tanto, el il es el anonimato, cito Blanchot, que solo podría mantener a distancia el nombre que no posee. Hasta ahí la cita. Con lo cual, este sujeto anónimo, retirándose y sustrayéndose todo el tiempo de su presencia, cambia, cito Blanchot, se desplaza y ocupa el lugar del cambio mismo, desplazamiento que carece de todo emplazamiento y el que todo emplazamiento carece. Está ahí Blanchot. Bajo esta suerte, el il se mantendría así a distancia de todo nombre, de toda persona, de todo lugar, e incluso de sí mismo, y como tal hablaría a distancia, encontrándose lejos de decir algo y todavía más lejos de no decir nada. En este sentido, el lenguaje literario nos remite así a un sujeto anónimo e impersonal, en cuyo espacio el lenguaje ya no dice ni afirma. De este modo, el sentido de lo que es dicho en el lenguaje neutro queda suspendido. Por esta razón, el sentido, por ejemplo, de un poema, jamás puede ser agotado por una única interpretación. Y no lo puede ser porque el poema, ante todo, es un estallido de sentido. Es la irrupción de una plétora de sentido. Sin embargo, esta riqueza de sentido le viene a su vez en una pérdida del mismo, debido a que su riqueza impide, precisamente, la reducción a un sentido único. Por esta razón, se genera la impresión de que el poema parece decir ilimitadamente y al mismo tiempo no decir nada como tal. Por consiguiente, en el poema, el sentido de lo que es dicho se neutraliza, queda suspendido, no remite a nada, de suerte que no se pueda afirmar del poema que diga algo en concreto ni tampoco negar que no diga nada. El poema, como lenguaje literario y, por tanto, como lenguaje neutro, nos abre en este orden a un espacio en el que las palabras se callan, pero al callarse, el silencio es hablado en ellas. De manera que el lenguaje neutro, cito a Blanchot, no es silencioso, porque precisamente en él el silencio se habla. Hasta ahí Blanchot. Así pues, cuando el lenguaje alcanza a esta tercera persona, que es el il, o lo que es lo mismo, el afuera, el lenguaje rechaza en consecuencia la posibilidad de ser determinado, o como habla o como silencio, y aún más, ni siquiera como la unidad de ambos. El lenguaje neutro vacila, por lo tanto, entre el habla y el silencio, no siendo, sin embargo, ni lo uno ni lo otro. El lenguaje, de esa forma, nos abre a ese lugar exterior en el que ni el yo ni el pensamiento pueden arraigar. Lugar exterior que ejercen nosotros en la experiencia de la lectura y la escritura literarias, una cierta atracción y fascinación que nos impide cerrar el libro. Fascinación y atracción, perdón. Digamos que, para poner esto en términos más claros, se pueden traer dos imágenes, que de hecho son dos imágenes de las cuales Blanchot parte. Estas dos imágenes son dos mitos. El primero es el mito de Orfeo y el segundo es el mito, perdón, el canto de las sirenas, el mito del canto de las sirenas. Pues que en realidad es el poema de Picodomero, aparece en el poema de Picodomero. Orfeo, como bien, pues espero que ustedes sepan, recibe de Hades la consigna de que, mientras que están ascendiendo del mundo de las tinieblas, hacia el mundo de las luces o de los vivos, él no puede mirar hacia atrás para constatar si Eurídice le sigue o no. Entonces, Eurídice, en primera instancia, en cuanto que le aparece a Orfeo a sus espaldas, se le presenta a él como una ausencia, la presencia de una ausencia. Él no puede verlo, tiene que confiar que está ahí. Entonces, se hace presente en la medida en que está ausente. Pero Orfeo, antes de cruzar el umbral que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, se voltea y constata que Eurídice estaba ahí, pero lo que él alcanza a ver es el rostro de Eurídice desmaneciendo. Eurídice, aquí en este mito, hace las veces de la afuera, de esa tercera persona que es el sujeto neutro. Lo que se quiere decir con esto es que esa relación que nosotros tenemos con ese espacio, que es el espacio de la ficción, y que es pues el lenguaje neutro en últimas, que es de tal modo que solamente lo podemos experimentar de una manera negativa, o dicho de otra forma. Ese afuera, ese espacio, solamente se presenta para el pensamiento de una manera negativa, como si se presentara contra luz. De la misma forma que se le presenta a Orfeo, se nos presenta a nosotros como a nuestras espaldas. Lo experimentamos en la medida en que no accedemos a voltear, sino que lo deseamos mantener como en esa ausencia. El otro mito, pues que en realidad es una imagen, es la de Odiseo con el canto de las sirenas. Odiseo, mientras va de viaje, mientras va de regreso a su adorada Ítaca, se encuentra pues con las sirenas. Lo curioso de las sirenas es que ellas cantan un canto, pero el canto que ellas cantan es apenas la promesa del canto verdadero. Es decir, el canto actual, el canto que Odiseo llega a escuchar, es un canto que sirve de preámbulo al verdadero canto, por lo cual uno puede decir que Odiseo jamás escucha el verdadero canto de las sirenas. Sin embargo, este canto actual, este canto que promete el verdadero canto, es seductor precisamente por esa lejanía que se deja escuchar en sus palabras, por ese canto futuro o canto venidero que se promete en ellas. La cuestión con este canto es que, con el canto actual de las sirenas, es que solamente hablan en la medida en que evocan la ausencia del canto venidero. Lo que sucede con esto es que el sentido, por ejemplo, en el poema, como se estaba explicando, estaría en el lugar de este canto venidero. Es decir, sería el sentido en el poema siempre está por venir, así como en el canto de las sirenas que es escuchado por Odiseo, ese canto futuro siempre está por venir. Es como si ese punto, que es el afuera, solo se pudiera experimentar en la medida en que nosotros nos acercamos a él de una manera sintótica, es decir, en la medida en que nosotros acercándonos a él jamás podemos acercarnos, siempre estaría a distancia. En este orden de ideas, la relación que nosotros tenemos con la palabra neutra es la misma que posee Orfeo con Euridice, y Odiseo con el canto de las sirenas. Voy a citar, digamos, una frase de Blanchot para mostrar cómo es que esto opera en el relato. El movimiento, perdón, el relato es movimiento hacia un punto, no solo desconocido, ignorado, extraño, sino concebido de tal manera que no parece poseer de antemano y fuera de este movimiento realidad alguna, pero es, sin embargo, tan imperioso que de él solo extrae el relato su atractivo, tanto así que no puede siquiera comenzar antes de alcanzarlo, pero no obstante, solo el relato y el movimiento impredisible del relato proporcionan el espacio donde el punto se vuelve real, poderoso y atrayente. Es decir, el canto actual de las sirenas solamente comienza o solamente se produce en la medida en que lo que este canto canta es la promesa de un canto. Esta promesa de este canto, o más bien este canto futuro, es ciertamente una ausencia, pero el canto actual no puede empezar si no presupone esta ausencia, porque lo que hace el canto actual es anunciar este canto venidero. Entonces, el relato de Blanchot sucede igual que el canto de las sirenas, es el acercamiento asintótico hacia este punto que sería el canto. Maurice Blanchot tiene un relato que se llama El último hombre. En este relato, todos los eventos, en realidad, es un personaje, es un hombre que, digamos, es como el protagonista del relato. El hombre tiene una pareja, pues, que es una mujer, y ellos dos experimentan siempre la presencia de este último hombre, pero ellos nunca saben quién es realmente este último hombre, y sin embargo el relato, las circunstancias del relato acontecen a partir de lo que pasa con este último hombre. Y a pesar de que uno llegue a la última página, nunca es posible saber quién es este último hombre. Entonces, lo característico del espacio neutro, del sujeto neutro, es que siempre se mantiene como a distancia de nosotros, siempre está como ahí, pero de una manera tal que solamente lo podemos experimentar en un alejamiento o en un acercamiento que nunca termina de acontecer. Por eso traigo esta imagen de la asíntota, pues, en matemáticas. Se tiende a infinito, pero jamás llega. Esto es básicamente lo que Maurice Blanchot propone, es un tanto difícil y oscuro, no porque se quiera, sino porque lo que es pensado con esto es en sí mismo difícil. Este punto, pues, este punto neutro que es el afuera, entonces estaría afuera, perdón, estaría en el exterior del lenguaje, pero se produce a partir del lenguaje. Es lo que, lo fundamental. Y es a través de ese punto que el espacio literario acontece. De esta manera pasamos entonces a la tercera, a la tercera parte, que sería lo que corresponde al pensamiento de Lacan y al, digamos, a la consolidación del paralelo que yo quiero establecer entre ambos autores. De acuerdo con Foucault, la transición hacia un lenguaje en que el yo está excluido es una experiencia que se anuncia en distintos campos y uno de ellos es el psicoanálisis. Así pues, en consonancia con este autor diremos que en el psicoanálisis de Lacan se anuncia en efecto una experiencia de la afuera, es decir, del límite del lenguaje. La noción del lugar excéntrico nos anticipa ya esto. Pero para mostrar y hacer tangible, si se nos permite hablar de esta manera, este espacio exterior en el discurso de Lacan es preciso preguntar por el sujeto del inconsciente, ya que este, de acuerdo con el psicoanalista francés, está ubicado allí en aquella exterioridad. Pero a su vez, preguntar por el sujeto del inconsciente nos lleva a preguntar por el significante. De este modo, delimitaremos brevemente lo que Lacan propone con respecto al significante para entonces entrar en el asunto del sujeto del inconsciente y del lugar que le corresponde. Efectivamente, con la subversión que Lacan hace del signo lingüístico propuesto por Ferdinand de Susir, el significante abandona su función de reflejar cada vez un significado. Así, el significante en sí mismo no significa nada y queda entendido como el símbolo de una ausencia. Lo que quiere decir que el significante viene a ser comprendido a la manera de una huella, esto es, como una marca que da cuenta de algo que no hace presencia en sí mismo. En cierta medida, con este giro, la significación queda perdida porque la fijación de un significante es algo mítico. Cito a Lacan, pero en tanto forma parte del lenguaje, el significante es un signo que remite a otro signo, está estructurado como tal para significar la ausencia de otro signo. Hasta ahí Lacan. De esta manera, cito de nuevo a Lacan, los elementos significantes deben definirse de entrada por su articulación con los otros elementos significantes. Hasta ahí la cita, lo cual indica que el significante podrá significar o producir significación solo en relación con otro significante o más en su defecto. Sin embargo, hay que precisar que por su naturaleza el espacio del significante sugiere que lo que es articulado en una frase, es decir, en lo que es dicho, o, cito a Lacan, lo que se oye, no tiene ninguna relación con lo que significa. Hasta ahí la cita. Lo cual nos lleva a considerar que lo que es expresado verbalmente es siempre algo diferente de lo que se ha querido decir. En otras palabras, lo dicho no coincide con lo que es sugerido en lo que es dicho. A propósito de esto, Lacan da un ejemplo, el cual retoma de Freud. El ejemplo reza así. ¿Por qué me mientes diciéndome que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg cuando en realidad es a Cracovia a donde vas? Hasta ahí la cita del ejemplo. En este sentido, lo dicho significa algo, pero lo que es significado no es realmente lo que está siendo indicado. Esto queda por fuera de lo dicho. Entonces, según Lacan, quito de nuevo, el significado, hay que decirlo, es siempre otra cosa que lo que el significante parece indicar. Ahí Lacan. El significante apunta por consiguiente a otra cosa que lo dicho o la significación. Apunta a algo que es más bien evanescente, pero que siempre está en juego en lo que es dicho. Es como si lo dicho estuviera sugiriendo algo más que no se encuentra ya en lo dicho. Esto es, digamos, la forma usual en la que nosotros tomamos los actos fallidos o la forma en la que Freud nos enseñó a tomar los actos fallidos. La consecuencia de esto es que el lenguaje, según la naturaleza del significante, únicamente comunica de manera parcial, lo cual equivale a decir que lo propio del lenguaje es el equívoco, la dimensión de la amigüedad. De esta manera la campone el énfasis en el estudio de la lógica del significante porque el significante, siendo la presencia de una ausencia, da cuenta de algo que, escapando al discurso, sin embargo, es determinante en el discurso mismo. Dicho claramente, se trata de qué es lo que alguien quiere decir más allá de lo que dice. Por lo tanto, el significante pone de manifiesto siempre algo que es distinto y está por fuera del significante mismo, pero que solo puede tener lugar a partir del significante. Ahora bien, ¿qué es eso que se produce a partir del significante y que parece estar más allá de él o por fuera de él? Esto es lo que Lacan considera que es la función del sujeto. En efecto, la definición que el psicoanalista nos da de sujeto es la siguiente, lo cito, el sujeto del que se trata no tiene nada que ver con lo que se llama lo subjetivo en sentido vago, en el sentido de lo que mezcla todo ni tampoco con lo individual. El sujeto es lo que defino en sentido estricto como efecto del significante. Hasta ahí la cita de Lacan. Entonces, el sujeto del psicoanálisis no es una persona, no es un yo o una interioridad autoconsciente, es más bien un efecto del lenguaje, algo que se produce entre dos o más significantes. Puesto que, cito a Lacan de nuevo, la articulación del lenguaje pone primero en discusión lo que está en juego en cuanto al sujeto de la enunciación. El sujeto de la enunciación no se confunde en absoluto con ese que, ligado del caso, dice de sí mismo yo, como sujeto del enunciado. Cuando tiene que hablar de él, se llama yo, lo que quiere decir simplemente yo que hablo, hasta ahí la canta. Pero, ¿qué es lo que se está queriendo decir con esto? La siguiente cita que se traerá a colación para dar una tentativa de respuesta pondrá en conexión además, de modo más claro el discurso de Lacan con el de Blanchot. La cita reza. ¿Por qué introduje la función del sujeto como algo distinto de lo que atañe al psiquismo? No puedo verdaderamente hacerles una teoría, pero quiero mostrarles cómo se une esto con la función del sujeto en el lenguaje, que es una función doble. perdón, está el sujeto que es el enunciado, perdón, está el sujeto que es el sujeto del enunciado y que resulta bastante fácil de localizar. Yo quiere decir este que está hablando efectivamente en el momento en que digo yo, pero el sujeto no es siempre el sujeto del enunciado, porque no todos los enunciados contienen yo. Aun cuando no hay yo, aun cuando dicen llueve y el pleur en francés, hay un sujeto de la enunciación, hay un sujeto aunque ya no sea perceptible de la frase, perceptible en la frase. Todo esto permite representar muchas cosas. El sujeto que nos interesa, sujeto no en la medida en que hace el discurso, sino en que está hecho por el discurso e incluso está tapado en él, es el sujeto de la enunciación. Hasta ahí la cita. Haremos énfasis en estas dos frases. Aun cuando no hay yo, aun cuando dicen llueve, hay un sujeto de la enunciación, hay un sujeto aunque ya no sea perceptible en la frase. De acuerdo con lo anterior, Lacan toma la vertiente que Blanchot toma a propósito de la sutileza del francés que hay en las frases il ya e il pleur. En este punto, esa tercera persona no sustancial que da cuenta de un espacio neutro en el lenguaje y que ilucidamos más arriba con Blanchot coincide con el sujeto del inconsciente que Lacan propone. Ambos sujetos son un efecto del lenguaje y ambos sujetos no remiten a nadie, tienen esa connotación de ser una tercera persona anónima. Lacan, entonces, también nos lleva aquí a los mínites del lenguaje. Así pues, no se trata, igual que en Blanchot, de un sujeto que habla, que es responsable del discurso, sino más bien de un espacio que se produce en el lenguaje mismo y cuando ese sujeto o espacio aparece, nadie habla porque este sujeto es lo otro, es el gran otro del que nos habla Lacan, es el lenguaje mismo el que habla. Este sujeto es anterior a todo yo, a toda subjetividad y ese sujeto es lo que prepara y determina el pensamiento del individuo. Solo después y de una manera imaginaria, la interioridad autoconsciente viene a reconocerse en él como un yo que habla y que piensa. De este modo, es el significante el que determina los individuos, es el lenguaje el que determina los individuos. De hecho, en el relato de la carta robada de Edgar Allan Poe, es la posesión de la carta, esto es, del puro significante como nos enseña Lacan, lo que condiciona a los personajes. Por lo cual, desde la perspectiva lacaniana, hay que decir que no soy yo quien habla, no soy yo quien piensa y más aún, no soy yo quien desea, sino que más bien eso habla, eso piensa, eso desea. Decimos eso en tanto queremos poner de manifiesto que el sujeto del inconsciente es un sujeto neutro, no solo por lo que hemos explicado con Blanchot, sino también por lo que el propio Lacan afirma, a saber, lo cito, lo que pertenece propiamente al orden del inconsciente es que no es ni ser ni no ser, es no realizado. Hasta ahí la cita. Efectivamente, tal como el sujeto neutro del que nos habla Blanchot nos lleva a suponer que entre ser y no ser, algo que no se cumple, sin embargo, sucede como se oiese ocurrido desde siempre, de la misma forma Lacan nos invita a pensar en sujeto del inconsciente, pues este sujeto no se determina como ser, esto es como una substancia siempre igual a sí misma y continua, y por esta misma razón tampoco se determina como una presencia, en cuanto que ser quiere decir, según los términos del último Heidegger, ambessenheit, es decir, presencia y ambessen, estar presente. Entonces, que el sujeto del inconsciente sea algo no realizado en estos términos significa que no se cumple como una presencia plena, pero que no se cumpla como tal no quiere decir que él quede relegado a la nada del no ser. De esta forma, el sujeto del inconsciente como algo no realizado se anuncia como algo que amenaza con cumplirse, con realizarse como presencia, pero tan solo asintóticamente, semejante a la forma en que Euridice se manifiesta para Orfeo, por lo cual él coincide con la materialidad de la ausencia. De hecho, Lacan sugiere lo siguiente, lo cito, para dejarme llevar por una metáfora, Euridice, dos veces perdida, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente. Hasta ahí, Lacan. Así, en cuanto que el sujeto del inconsciente es efecto del significante, él, cito de nuevo a Lacan, estará y no estará allí donde está, vaya donde vaya. Ahí la cito. Pues, esta es la naturaleza del espacio del significante, algo que se mueve entre la presencia y la ausencia, y ahí que el sujeto, produciéndose a partir del significante, esté y no esté presente en la cadena significante. Dicho de otro modo, el sujeto del inconsciente, si bien se anuncia e insiste en aparecer en la cadena significante, no obstante, a su vez, se encuentra como si estuviera fuera de ella. Es en este orden de ideas que Lacan consigna lo siguiente en el seminario de la carta robada. Lo cito, nuestra investigación nos ha llevado a reconocer que el automatismo de repetición toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. Esta noción, a su vez, la hemos puesto de manifiesto como correlativa a la, como correlativa de la existencia, o sea, el lugar excéntrico, donde debemos situar al sujeto del inconsciente si hemos de tomar en serio el descubrimiento de Freud. Hasta ahí la, la, la cita. Existencia es el término que está ahí, pues, en la pantalla que les estoy compartiendo. Existencia no significa aquí realidad efectiva. No es de la realidad de las cosas en el sentido usual en que nosotros utilizamos esta palabra de lo que aquí se trata. Existencia quiere decir un estar fuera que refiere al sentido de lo estático. Así, el sujeto del inconsciente en cuanto que es un producto del lenguaje se anuncia entonces dentro de la cadena significante, esto es, insiste en hacer presencia en ella, pero al mismo tiempo existe a la cadena significante misma, esto es, se mantiene al margen. En consecuencia, el il, o el sujeto neutro del que nos habla Blanchot y que él toma como precisamente el espacio en el que se crea la ficción literaria y el sujeto del inconsciente, tal como es pensado por Lacan, coinciden en la medida en que son el reflejo de un espacio que, siendo creado por el lenguaje, no obstante, da cuenta del exterior del lenguaje mismo, esto es, de su límite. En este orden de ideas, el afuera de Blanchot y el lugar excéntrico de Lacan quedan entendidos como un espacio límite del lenguaje y en la medida en que la escritura literaria de Blanchot y el psicoanálisis de Lacan dan cuenta de este espacio, ambos discursos devienen en un lenguaje del límite. pero si bien Blanchot está pensando con el sujeto neutro el espacio de la ficción, hay que decir que Lacan en la medida en que nos dice que el sujeto es el efecto del significante o el efecto del lenguaje, el sujeto del inconsciente también resulta ser una ficción. Con esto quiero acabar y voy a leer una cita con la cual dejo establecido que Blanchot no era un desconocido para Lacan sino que Lacan sabía de Blanchot y lo leyó. Lo cita de hecho en el seminario sobre la ética en la clase 15 del 30 de marzo de 1960 y en el seminario 9 sobre la identificación la clase 26 el 27 de junio de 1962. en el seminario de la ética Lacan viene a decir lo siguiente pues ya después de haber citado un párrafo extenso de una hora de una de las horas de Blanchot y en el camino de lo que Maurice Blanchot nos descubre no se detiene allí. Si me he tomado el trabajo de indicarles ese pasaje es que en el momento de dejarlos este año quiero decirles que a menudo tengo conciencia de no hacer aquí ninguna otra cosa más que permitirles transportarse conmigo al punto al que en torno a nosotros múltiples ya están llegando los mejores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Daniel por su presentación no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario conversar un poco a partir de lo que Daniel nos propone hoy yo dale muchas gracias bueno primeramente gracias Daniel tu presentación es una presentación bastante bien trabajada bastante bien expuesta muy clara por lo cual creo que nos alcanzaste a compartir de manera excelente la perspectiva sobre la que tú estás trabajando nosotros aquí en Apola Bogotá nos estamos más orientados a una perspectiva diferente respecto a la relación entre el psicoanálisis y la literatura por lo cual también pues te encomio que hayas venido a participar y que hayas expuesto tus ideas porque no es fácil ¿verdad? siempre es más sencillo ir a donde uno va a encontrar siempre una aceptación buena en este sentido yo quisiera preguntarte nada más únicamente ¿cómo es que tú puedes pensar o logras pensar a partir de esta lectura la perspectiva que bueno se puede pensar desde los griegos estas dos divisiones sobre el lenguaje pero ya digamos lo que nos compete a nosotros con Lacan es ¿crees que puede haber lenguaje sin que exista ningún cuerpo biológico? es decir ¿puedes tú pensar la posibilidad de que exista lenguaje sin cerebro o por el contrario tú puedes tú piensas o tu perspectiva puede ser el hecho de que si existe lenguaje pero bueno es a partir de que aunque sea un cuerpo biológico ¿no? aunque sea un cerebro esté ahí para procesar con el área de Brocke de Wernic el lenguaje y entonces a partir de toda esa elaboración orgánica puede venir todo el desarrollo de Blanchot e incluso el de Lacan etcétera etcétera sería esa la pregunta nada más muchas gracias por tu pregunta y por las palabras que me compartes la verdad es una pregunta muy difícil tengo que confesar que no me he preguntado por digamos ese origen biológico del lenguaje pero yo me inclino a creer que es que el lenguaje es una creación humana pues el logos es algo netamente humano y en tanto que es humano pues se funda necesariamente en lo que nosotros pensamos que es el cerebro pero en realidad yo lo que estoy diciendo es más de lo que creo y no más desde lo que he investigado porque como te digo no no tengo un acercamiento no he tenido un acercamiento a este problema que planteas pero pues yo me inclino a creer que pues que el lenguaje como tal es una creación humana y en tanto que una creación humana pues está fundada en todo lo que implica la cuestión del hombre pues ya el factor cultural el factor orgánico como tal es lo que creo que el lenguaje abre un espacio en el que digamos lo orgánico ya no ya no viene como a ser tan determinante sino que precisamente en cuanto que eso palpable que puede ser lo orgánico y lo biológico se crea un espacio ficticio un espacio que ya no es tangible como yo quise dejar claro un espacio que que está en que no está en ningún lugar y sin embargo es un lugar eso es lo que podría responder claro claro muchas gracias quisiera contextualizar nada más rápidamente la pregunta para que no vaya a sonar así como una pregunta que salió de la nada así como de estas con mala intención no al contrario sino porque muy bien tú desarrollaste la cuestión a resumidas cuentas de la otredad del lenguaje ¿cierto? entonces en esta vía muchas veces parece que nuestras posiciones son que efectivamente el lenguaje lleva a una otredad radical pero pareciera como que si fuera esta metáfora de la inteligencia artificial en donde la creamos se nos sale de las manos y entonces ya luego va por su cuenta ¿no? matando y este fuera de control entonces por eso por eso la pregunta porque precisamente esta perspectiva que planteas es muy es muy fuerte es raramente aceptada esta otredad del lenguaje raramente aceptada ¿cierto? pero ya en el momento de pensar un paso más allá ya el pensamiento sobre el lenguaje es como bueno si es una creación que tuvimos pero en algún punto como que se nos fue de las manos como en algún punto lo creamos pero se nos escapó y es ahí donde viene esta pregunta y la respuesta de que es una cuestión digamos de creación humana me parece una posición cercana a Parménides el lenguaje como como tú bien lo expresaste no hay cosas sino hay pensamiento y se versa y ahí ya está la utilitariedad del lenguaje como tal por eso era la contextualización y gracias gracias Daniel gracias a vos muchas gracias alguien más tiene alguna pregunta alguna reflexión que le haya suscitado la presentación de Daniel bueno si no hay nadie yo voy a digamos a a hacerle una pregunta a Daniel bueno podrían ser dos con 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 creo que en algún momento es decir parte de digamos de la presentación de Daniel surge a partir de que en algún momento digamos estuvimos trabajando a la CAN y Daniel estaba pues interesado en Blanchot y esto es un ejercicio de investigación que Daniel hace digamos para intentar o al encontrar que hay digamos ciertas ideas que coinciden entre ambos pero además en algún otro momento conversamos sobre Heidegger y tú lo alcanzaste a mencionar allí digamos para una referencia muy puntual digamos en esa vía podríamos también encontrar algo de similitud entre Blanchot y la CAN digamos en algún punto de lo que has trabajado eso es la primera y la segunda pensando la noción de existencia si tú encuentras que de alguna manera esa perspectiva de la existencia como la como la propone la CAN como tú la escribiste X raya existencia estaría digamos de alguna manera marcando una posición antifilosófica en relación a cierta forma o a cierto devenir del pensamiento filosófico digamos inclusive desde los presocráticos sería eso y después de esas dos preguntas que son más en forma de poder conversar o de ampliar de pronto uno de los temas que tú ya tienes vendría creo que alzó la mano Sebastián Sebastián Patiño responde primero la suya si exacto si primero esa y después Sebastián hace un comentario si eso digamos que es algo que se me olvidó mencionar que esto era un informe de investigación y tenía más el valor de una aproximación conceptual en la medida en que es el terreno en el que yo me muevo en tanto que pues mi actividad es filosófica en ese sentido yo no me referí pues a cosas de la práctica psicoanalítica porque es algo que pues en lo cual yo no estoy inmerso y en tanto que no estoy inmerso pues no tengo una voz en ese en ese campo con respecto a lo que dices la relación Blanchot Lacan y Heidegger sí Lacan y Blanchot leen a Heidegger pero se apartan de él de lo que pues lo que según mi mi lectura lo que digamos Lacan rescata de Heidegger es precisamente el movimiento de la aletheia la aletheia es una palabra griega que es negativa en cuanto que su traducción es desocultación cierto y Heidegger juega con esta negatividad de la palabra entonces él la separa desocultación entonces toda ocultación para Heidegger toda desocultación para Heidegger está posibilitada porque previamente hay algo que está oculto Heidegger con esta palabra que es la palabra que los griegos utilizaron para referirse a la verdad nos dice que la verdad nunca se nos revela de manera absoluta o total sino siempre de una manera parcial es decir es lo que Heidegger dice con la expresión el ser se muestra ocultándose yo digo que y a partir de la referencia que Lacan hace en el seminario de la carta robada Lacan pues extrae este juego de lo que se muestra pero en la medida en que se muestra se retira y de alguna forma esos son los lapsus pues el lapsus es una verdad que me dio es dicho pues hay algo que se dice en el lapsus pero eso que es dicho siempre queda velado yo digo que en ese sentido Lacan recoge a Heidegger pero en otro sentido Lacan se distancia de Heidegger y es en el hecho de que el lenguaje que piensa Lacan a partir del significante no es el lenguaje del ser que piensa Heidegger porque el ser como bien pues expuse en la en el texto ser quiere decir para los términos del último Heidegger de Heidegger tardío ambes en es decir estar presente presencia y ambes en estar presente sin embargo el lo que lo que lo que lo que Lacan está pensando no tiene nada que ver con una antología no tiene nada que ver con pues algo así casi substancial que se muestra en la medida en que se vela no como yo aclaro lo que se piensa es un espacio del lenguaje y ese espacio es ficcional pero aunque sea ficcional no se está determinando a nosotros sin embargo Heidegger al pensar el ser está pensando es lo que es real como tal la totalidad del mundo de lo que se nos presenta lo que de aquello que nosotros predicamos que es Blanchot también lea Heidegger pero también a su manera se distancia de Heidegger este juego de la letella también está ahí pero al igual que la vertiente lacaniana también se distancia de Heidegger porque no se trata de pensar algo que es fundamento ontológico de las cosas eso hay que dejarlo claro Heidegger hace un giro con respecto a la filosofía la tradición metafísica para Heidegger en toda la tradición metafísica el ser siempre fue pensado a partir de una dimensión del tiempo que es el presente entonces lo que es presente es eso que siempre está ahí y uno lo encuentra ahí siempre que uno lo encuentra ahí está siempre de la misma forma uno lo encuentra el paradigma hace leidos platónico es aquello que es inmóvil que permanece ante el cambio pero Heidegger al decir que el ser sea en el tiempo precisamente pone en juego esas dos dimensiones que siempre están siempre se nos muestran de manera negativa el pasado que es lo que ya fue lo que ya no es y el futuro que es lo que aún no es cierto a partir de este viraje Heidegger entonces cambia el concepto de existencia y que es lo que va a recoger Lacan también de Heidegger y entonces la existencia ya no se concibe como eso que es que es ahí presente que está ahí ante los ojos por Handenheim lo que está lo que se trae entre manos literalmente traducir lo que está ahí enfrente no es ese tipo de realidad que es la realidad efectiva la realidad que siempre es presente entonces hay que ver cambiar este concepto por el de existencia que es lo que él dice y lo que él reconoce del Dasan que en la medida en que el Dasan es un ser que está arrojado al futuro es decir un ser que es proyecto que siempre está arrojado a sus posibilidades el Dasan está siempre en un estado de ye de arrojo como el futuro entonces está fuera de sí y más aún pues en tanto que la muerte es lo que hunda el Dasan en cuanto a este fenómeno temporal creo que respondo tus dos preguntas Carlos no si está bien está bien bacano gracias entonces sería Sebastián y después May Angel que también pidió al Solamán bueno Daniel en primer lugar gracias por la presentación hay varios puntos hay que a mí me interesan precisamente por el tema que estoy trabajando que es el de la memoria y es que si en un principio pudiese no tener una aparente relación con lo que presentas esta referencia hay una referencia constante en tu trabajo también a la idea de la presencia y la ausencia cierto entonces hacia allí apunto un poco la pregunta porque hay una cierta tradición digamos a partir de desde lo que se considera se consolida como la imagen el éidolo para constituir digamos la idea de un interior que también trabajaste en el que se imprimen las huellas de la experiencia y también también te referiste a esta idea de la huella con relación al significante podrías quizá pensar a partir de lo que formulas de lo que desarrollas obviamente esa es una pregunta que quizá te ponga porque no es un tema que es el de la memoria pero quizá lo puedas articular de alguna manera y es que si creerías que digamos podría haber una memoria que se defina precisamente por su dimensión significante más que por su dimensión veritativa caracterizada por la impresión de una huella que remite a un objeto o si por el contrario cualquier concepción de la memoria necesariamente implica tiene por condición este asunto del objeto la relación con un objeto que a partir del cual es posible efectuar una referencia a partir de una huella una huella que remite a una docencia esa es un poco la pregunta no sé si está un poco clara y quiero complementarla con una idea que al menos la planteo así y es que el significante como lo leo yo como lo veo yo no implica en ningún momento aun cuando cuando tú traes esa cita de que no recuerdo en qué seminario que Lacan lo define al significante como también un signo es un signo no obstante que remite a otro signo dice cierto esa remisión a otro signo no implica que comporte la referencia a una huella entonces ese pasaje me parece importante porque abre todo un conjunto de problemáticas y de preguntas si se trata de un signo cómo puede ser un signo entonces o cómo concebir un signo en el que la huella ya no tenga un lugar privilegiado y si es así entonces qué de ese signo puede configurar algo como una memoria bueno esa es un poco la pregunta Daniel y gracias si gracias por tu pregunta la cuestión de la memoria pues como bien lo señalas no la trabajo pero con respecto a la memoria puedo decir que la concepción temporal que está implícita tanto en Lacan como en Blanchot es una concepción del tiempo circular entonces eso quiere decir que ya no hay un recorrido que va desde el punto A al punto B sino que todo vuelve al mismo lugar la verdad me parece muy difícil decir lo que para responder a tu pregunta pero hay algo que está en Blanchot y es que Blanchot dice que hay que pensar una suerte de olvido y de olvido inmemorial esto quiere decir que cuando nosotros digamos entramos a la experiencia de la escritura y al borrarse el yo en la medida en que se escribe y se experimenta ese espacio de la tercera persona neutra si desaparece el yo entonces ya no hay recuerdos como tales entonces lo que aparece es como esa suerte de olvido y lo que sería un pasado el pasado estaría ya siempre incluso por venir entonces yo no no sabría como como responder a tu pregunta en ese sentido es más yo quisiera que ampliaras un poco más lo que lo que me estás diciendo para ver si se me ocurre algo para decirte y sobre todo que pues que que me vuelvas a formular otra vez la pregunta porque es que en realidad se me escapa un poco lo que lo que me estás proponiendo si no yo creo bueno gracias gracias porque igual ya hay muchos elementos precisamente que aportan a la pregunta en la medida que creo que sitúan el punto en el que podría pensarse una memoria significante y es a partir de lo que bueno denominas como el borramiento del yo como la desaparición del yo en el pues en el campo de la escritura pero también digamos como lo plantea la can y cuando yo traía la idea del significante era precisamente para como objetar un poco o poner en cuestión la idea de que la memoria efectivamente porque tú lo dijiste me pareció muy interesante que dieras que si si esa operación se piensa de esa manera ya no pueden haber recuerdos y si no pueden haber recuerdos pues entonces tampoco un yo que se reconozcan esos recuerdos pero es que pareciese entonces que cuando se dice eso entonces la conclusión sería que no hay memoria y que precisamente lo que reinaría sería el olvido un olvido inmemorial precisamente sin memoria sin que lo defina una memoria pero 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 el olvido está también definido ya por una por una ausencia ¿sí? y la ausencia tiene que tener como correlato también para que sea ausencia una presencia entonces eso es ahí hay una cuestión muy aporética pero que me permite sostener la pregunta o formularla de la siguiente manera y es si es posible pensar una memoria que no involucre o que no tenga por condición la experiencia digamos de un yo que posee un recuerdo entendiendo que el recuerdo se constituye o es pensado como el registro de una huella a partir de la referencia a un objeto ¿sí? que pasó y ya no está ¿sí? precisamente lo del tiempo lo de la figura circular me parece muy importante para mí como respuesta que me das porque porque efectivamente la temporalidad en relación a la memoria ha sido algo fundamental ¿sí? y si se parte de que ese no puede ser un elemento que defina ya el campo significante entonces ¿qué clase de memoria? ¿sí? y bueno esa es un poco la pregunta ahí Daniel gracias es que yo creo que la cuestión ahí está en pensar que el significante todavía está remitiendo a un objeto y pues lo que yo he leído a la lo que yo he leído de la cámara él siempre dice sin más quisiera leer que está 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 así el significante es un signo que no remite a un objeto ni siquiera en estado de huella aunque la huella anuncia de todos modos su carácter esencial o sea la huella explica bien el significante aunque el significante pero aunque el significante sea una huella no es huella de algo es lo que lo que pues supongo aquí es es también signo de una ausencia pero en tanto forma parte del lenguaje el significante es un signo que remite a una ciudad yo creo que ahí la cuestión del signo es cuestión de traducción porque en en el seminario de la carta robada en la traducción de siglo XXI editores aparece símbolo símbolo de una ausencia entonces yo creo que la cuestión de pensar el significante y la cuestión de la memoria es pensar una suerte pues a mí se me ocurre esto es una suerte de memoria que en la cual una suerte de memoria que a pesar de que remita un pasado sin embargo está por venir y que cuando viene entonces no se reactualizan las cosas yo creo que eso es fundamental porque Lacan llega a decir como que el significante vuelve a poner las cosas en juego no es que vuelvan del pasado sino que cuando vuelven vuelven y se ponen en cuestión pero desde una perspectiva distinta en la medida en que se reactualiza y yo creo que en ese sentido es que el analizado puede reescribir eso que digamos se repite en él y que pues le impide como su funcionalidad creo que es por el momento lo que lo que puedo decir te siento que el problema que pones aquí sobre la mesa es bastante difícil y a mí me rebasa pero lo agradezco demasiado muchas gracias gracias adelante May May en día hola daniel hola pues hoy que me metí a esa reunión la verdad te felicito y pues es como grato saber que entre mi grupo de conocidos en una persona como la cual me gusta tanto escuchar que es como tú entonces igual felicitaciones pues por la presentación que estás haciendo la verdad me está gustando mucho y pues si voy a formular una pregunta la verdad no sé si esté muy bien hecha pero pues es como lo que llevo pesando como un rato entonces mira digamos que pues el territorio de la filosofía y sus disciplinas pues es muy vasto y entre ese mundo Hegel Lacan Heidegger Nietzsche tú crees que la como tú dices todos ellos se leen o sea digamos que se complementan se complementan entre sí entonces todo eso apuntaría pues no sé a la obra Blanchotiana entonces lo que trato de decir es que si tienes que leerlos a todos como por igual o tienes que saber bastante de sus obras para poder entender bien a Blanchot es como más o menos lo que intento decirte la cuestión es es que el discurso de Blanchot implica necesariamente pues saber algo de filosofía mínimamente porque lo que él está proponiendo por lo menos en su obra que sería crítica o sea la que él hace en los ensayos no no precisamente la que tiene expresa en sus relatos sí exige un conocimiento de filosofía porque él como yo lo dije en el principio podría apagar el micrófono porque él como en su obra da una respuesta a la filosofía y es una respuesta tan radical que subvierte todo lo que se ha pensado en filosofía y va digamos en una línea ya muy distinta de lo que se ha pensado de hecho podría caber dentro de lo que Lacan nombra antifilosofía en la medida en que lo que se piensa con lo neutro no obedece ni al ser ni al no ser es decir no obedece a la substancia antiguamente o en la tradición metafísica siempre se ha creído que la esencia de las cosas es algo que no varía es algo que es inmutable a eso se lo denominó substancia pues que es la traducción latina por usía pero Lacan y Blanchot apuestan por pensar algo que ya no se expresa de una manera continua de una manera igual en una suerte de identidad de mi vida sino que más bien da cuenta de lo discontinuo de algo que está totalmente perdón que es totalmente diferente y diferente incluso de sí mismo o sea no se comporta de la misma forma siempre sino que todo el tiempo está en devenir y ese devenir no deja situarlo o fijarlo en algún sitio como tal entonces pues la respuesta a tu pregunta es si uno va a leer a Blanchot en cierta medida sí tiene que tener presupuestos pero uno eso no es obligatorio pero para uno adentrarse a un autor cualquiera pues simplemente se puede hacer pues directamente sin embargo si es de mucha ayuda tener como una iniciación previa tiene la Juliana alzó la mano tiene la palabra buenas noches pues primero quería agradecerte por parte de Apola nuevamente pues y de los compañeros el que nos acompañe si hayas decidido haber aceptado la invitación me parece muy interesante el trabajo que estás llevando a cabo además de que creo que es importante que nosotros podamos abrirnos a sostener el diálogo con otras disciplinas pues en su momento la CAN lo hizo y creo que nosotros debemos procurar precisamente eso dialogar con otras disciplinas entonces pues te quería felicitar por el trabajo y y tenía una pregunta y es más bien si podrías ampliar un poco sobre cómo Blanchot piensa el límite del lenguaje o por qué lo piensa gracias No, gracias a ti y a Apola por la oportunidad Blanchot piensa la afuera como un límite del lenguaje es cierto la cuestión es que no sé por qué Blanchot utilizaría esa palabra de la afuera pero con ella ciertamente se alude a algo contrario a lo que está siempre delimitado en la interioridad pero esa interioridad pues que se ha venido pensando desde desde la modernidad siempre nos remitía al problema de lo mismo de la mismunidad de lo uno de lo que es continuo y se mantiene digamos de una forma perenne siempre la cuestión con el afuera y que es lo que Blanchot propone es que nos desprendamos de ese pensamiento que siempre remite a lo mismo a la identidad del sujeto a la substancia a eso que siempre lo podemos hallar en el mismo lugar y que es accesible al pensamiento para que nos abramos a eso que siempre ha quedado relegado en la filosofía que es lo otro la otredad porque la otredad tiene esa condición de ya no remitir al sujeto sino que antes es lo que pone en cuestión al sujeto de hecho algo para pensar la otredad sería el genio maligno de Descartes ese genio maligno siempre engañaba a ese yo que estaba dudando y siempre lo ponía en hack que siempre lo cuestionaba en sus verdades en sus certezas y en su existencia Descartes en ese sentido se enfrenta a la otredad pero él renuncia a ese yo a ese genio maligno para poder cimentar toda su teoría en esas parcelas de la mismidad de la interioridad que al final cabo lo uno en contraposición y que yo creo que la cuestión del límite es salirnos de eso que nos es tan cómodo de percibir y poner en jaque nuestras verdades para digamos concebirlas desde otra perspectiva hacer una revisión crítica de las cosas Blanchot hace esto precisamente poniendo el lenguaje en jaque sacándolo de ese yo que hablo para así remitirnos a un espacio donde el sujeto desaparece y desapareciendo el sujeto desaparece entonces ese armazón conceptual que que expresa digamos que promueve la identidad de las cosas lo mismo perdón perdona que sea tan repetitivo pero es que es de alguna forma como se entiende la cuestión en tanto que el discurso de Blanchot es subversivo porque lo que hace precisamente Blanchot con el afuera es poner un pensamiento que nos conduce a mantenernos a distancia del pensamiento eso ya hace parte de la cuestión del límite eso ya nos pone del lado de la afuera pues de hecho uno queda cuando lee esas frases de Blanchot que él digamos escribe en aporismo uno queda como pero el que quiso decir pues a que nos está llevando pero es precisamente en ese punto en el que él nos pone de esa incertidumbre de preguntarnos que es de abrirnos a la pregunta en donde se está situando en donde ya nos estamos situando en el límite creo que es un poco lo que puedo decir pero podría agregar otra cosa que el afuera es algo que necesariamente tiene que ver con el espacio de la ficción el espacio literario Blanchot dice escribir es pasar del yo al él al ese y que yo pues tematicen el escrito y ese ese cambio incluso nos pone implica mejor dicho un cambio de tiempo un cambio de tiempo que ya que pasa de lo lineal a lo circular como le respondía al compañero ahora y ese y este punto de la circularidad de pensar a partir de una temporalidad circular nos lleva a poner el lenguaje en en los límites en la medida en que para los griegos o bueno lo enseñaron los griegos cuando uno traza un círculo apenas lo está acabando de trazar inmediatamente ya lo está volviendo a trazar Heráclito decía sobre la circunferencia de un círculo el fin y el principio coinciden entonces esto digamos nos lleva a postular esta frase bajo la perspectiva del pensamiento de lo neutro o de la fuera habría que decir que lo continuo es la discontinuidad por ejemplo esta frase que se entiende pero digamos implica en la construcción de la frase dos términos que se contraponen directamente pero precisamente de eso es de lo que se trata de hacer estallar el lenguaje creo que de esta forma pues alcanzo a agotar un poco tu pregunta aunque no del todo no sé si soy claro sí sí gracias tiene la palabra John Jiménez gracias gracias Carlos bueno primero agradecer a Daniel por estar con nosotros hoy en en Apola Bogotá bueno mi pregunta te saque un poquito como de bueno a todos en general un poquito como de de tu investigación pero quisiera aprovechar también tu formación esto que dice Juliana me parece importante de poner el psicoanálisis a dialogar con otras disciplinas y también porque tú mencionas que para entender un poco a Blanchot es necesario también tener un trabajo básico por lo menos en filosofía quisiera preguntarte un par de cosas y son las siguientes te has acercado a la antifilosofía que propone Lacan es decir esta misma que plantea Lacan como el problema del ser en psicoanálisis y pensaste en algún momento así como trabajaste la filosofía quizá de forma básica no sé en incorporarla a la misma a tu investigación la antifilosofía a tu investigación la vez como una propuesta viable de parte de Lacan no sé si para la filosofía o el psicoanálisis gracias gracias a ti pues lo que yo entiendo que Lacan menciona pues entiendo que la perspectiva antifilosófica de Lacan quiere decir que él se aparta del problema del ser es decir del problema de la sustancia que es lo que he reiterado un poco pues en ese sentido me ha acercado pero como tal no puedo decir que he ahondado mucho en la propuesta antifilosófica de Lacan si entendemos por una perspectiva antifilosófica de Lacan el distanciamiento de la filosofía en cuanto a que la filosofía de lo que se ha encargado es de precisamente fundar el pensamiento en la identidad del yo en el sujeto hablante en la substancia como esencia perenne de las cosas pues en ese sentido yo me he acercado un poquito ¿cierto? y en la medida en que pues si entendemos eso por antifilosofía si digamos en mi tesis lo que yo hice fue trabajar precisamente a Blanchot hice una lectura de delante del lenguaje pues de los oráculos en la antigua Grecia a partir de las nociones de lo neutro de Blanchot y ese lenguaje que 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 estaban los vaticinios que era un lenguaje enigmático oscuro y que era lenguaje de un dios coincide con un lenguaje neutro sobre todo porque el lenguaje de los vaticinos para los griegos era el enigma o sea esa era la palabra técnica hay enigma en griego y el enigma se escribe precisamente en neutro y en la medida en que para nosotros pues los contemporáneos los dioses se han ido los dioses ya no están presentes entonces ese lenguaje del oráculo visto desde nuestra perspectiva es un lenguaje que ya no tiene un autor un lenguaje anónimo y que en sí mismo es difícil yo quise leerlo desde esa perspectiva de Lacan perdón desde esa perspectiva de Lancho y pues dieron buenos resultados en ese sentido pues yo creo que he incluido esa perspectiva antifilosófica en cuanto que yo en mi trabajo no me he encargado de ahondar en las cuestiones conceptuales de la metafísica tradicional que es la cuestión del ser de la sustancia de Leidos de la energía pues aristotélica sino que me encargado antes bien de cuestionar eso y de poner de manifiesto esta otra postura que precisamente se encarga de subvertir todas las bases filosóficas yo creo que es viable esta nueva perspectiva en la medida en que pues ya no hay verdades absolutas ya no hay una continuidad que nos diga cómo son las cosas sino que pues desde Nietzsche la todo eso ha caído y se ha vuelto un mito y creo que es viable esta perspectiva para el psicoanálisis en la medida en que Lacan precisamente lo que hace es eso subvertir todos los discursos filosóficos de hecho él va a Descartes y toma de él ese ego cónyito pero en la medida en que lo pues tengo entendido en la medida en que deja de lado ciertas cosas y explica a otras a partir de lo que Descartes dice creo que es viable esta perspectiva que se propone en el psicoanálisis porque es que Lacan está fundado está fundando o fundó su psicoanálisis en esa perspectiva en la medida en que el sujeto del inconsciente no es un ser ni tampoco un no ser o sea deja supera incluso ese problema filosófico que viene desde Parménides y propone algo que es radicalmente distinto y que nos invita pues a pensar el discurso y las cosas desde otra forma de hecho a partir de esa circularidad que implica esta nueva perspectiva de esa temporalidad circular las cosas empiezan como a mezclarse de una forma muy rara entonces él va a decir a partir del estadio del espejo que todo yo es otro por ejemplo mira eso o sea es de la misma es el mismo esa frase del mismo corte de la que yo dije ahorita que lo continuo es la discontinuidad y de hecho la camba por ese lado de la discontinuidad en la clase 2 del seminario 11 él habla de la discontinuidad de hecho dice la discontinuidad es pues la forma esencial en que se nos aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno la discontinuidad en la que algo se manifiesta como vacilación entonces ante ese lenguaje que siempre pretende decir y decir algo y colmar el sentido hay otro lenguaje en el que el sentido parece ser no más que una ficción y el sujeto también que lo articula igual espero haber respondido a tu pregunta gracias Daniel muy amable ¿alguien más tiene alguna pregunta comentario algo por agregar Carlos Brian Salazar y Javier también Brian y Javier y Karim Fausto también tres Brian Javier y Karim Karim listo hola Dani ¿cómo estás? hola a todos te felicito parce muy buena exposición muchas gracias por la invitación y y bueno yo quería preguntarte lo siguiente en vista de que tú sabes que estoy trabajando con Karim por la mañana de los viernes en este otro seminario y estamos trabajando sobre el concepto de mundo alrededor de de la trascendencia yo quería que me ayudaras a llegar a una dilucidación entre Blanchot y Heidegger ¿cómo articularías mundo en Blanchot? yo no usted es el que conoce Blanchot yo no lo conozco muy bien pero quería como aproximarme a eso no sé si soy claro Daniel como como articular trascendencia en Blanchot no es que yo creo que no pues la trascendencia es un problema ciertamente filosófico y si bien la trascendencia nos remite a un ir fuera ese ir fuera no 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 coincide con el afuera de Blanchot porque Heidegger sigue pensando pues sigue haciendo una ontología le está pensando el mundo lo concreto mientras que este afuera el que Blanchot habla es más bien el afuera el lenguaje y ese afuera como un espacio de ficción en donde se produce el lenguaje literal entonces no a mí me sigue cercana Dani pues me siguen pareciendo yo sé que no están en el mismo registro pero igualmente a mí me apunta lo mismo este carácter de estático con el afuera no la dimensión en la que se mueve Heidegger es totalmente otra pues Heidegger sigue estando en el problema del ser de la existencia y aquí ya no hablamos y Blanchot ya no habla del ser ni de la existencia de hecho la obra de arte vista desde Blanchot y según el mismo Blanchot es aquello que nos pone fuera del mundo pero no para experimentar el ser en su totalidad como dice Heidegger sino para experimentar precisamente el olvido del ser entonces no pues no hay una simetría entre Blanchot y Heidegger en ese sentido entonces qué pena otra pregunta entonces Dani entonces cómo cómo podríamos hablar de algo como sujeto en Blanchot entendiendo lo que lo que me acabas de decir que parece que con Heidegger van es en vías opuestas cómo me caracterizarías algo como el sujeto en Blanchot pues como una tercera persona y es una tercera persona que no remite a un alguien mientras que el Dasein Heidegger ya no siempre remite a un alguien a una mismidad el carácter del Dasein en cuanto que es eso que soy yo en cada instante remite siempre a un alguien a una persona a un quien pero el sujeto neutro ese il esa tercera persona no no tiene ese carácter de la consistencia pues de un quien es anónimo es impersonal y es un efecto propio del lenguaje es como si el lenguaje mismo hablara pues van por vías totalmente distintas podrías decir que ese fue el punto donde Blanchot dejó a Heidegger o que en ese y más puntos y en muchos por ejemplo la cuestión del ser ok entonces el modo de proceder de Blanchot siempre es aforístico y remitir algún poeta también o no trabaja los poetas escribe ensayos y lo hace a veces de forma aporística pero pues eso no no creo que venga el caso si el comenta a unos poetas parecidos a a los de Heidegger pero los lee de otra forma completamente distinto ok muchas gracias gracias a vos continúa Javier tenía una pregunta si Javier dale bueno muy buenas noches Andrés muchísimas gracias por bueno primero felicitarte por por tu presentación por tu exposición muy puntual tú hablas en Blanchot como ya lo comentaba también el compañero anteriormente de la fuera y en ese sentido mi pregunta va encaminada es si en Blanchot podríamos encontrar una noción de lo real o de qué es lo real en Blanchot a propósito de este afuera vale gracias gracias a usted en la medida en la medida en que el relato se aproxima a ese punto que es desconocido que se anuncia siempre de manera sintótica y que parece estar siempre en los límites del lenguaje yo digo que lo neutro ese ese afuera coincide ciertamente con lo real en la medida en que lo real es algo siempre que está como escapando a al lenguaje pero que a través de la escritura podemos dar cuenta de él pues como dice Lacan yo creo que la cita que yo leí de Lacan donde permite al mito de Orfeo que nos dice Euridice dos veces perdida es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente creo que en la medida en que Blanchot nos explica el afuera con Euridice y también con ese canto que siempre está por venir que siempre es un canto futuro que siempre está ausente esos dos puntos el canto de Niero y Euridice creo que nos ponen en cuestión nos ponen como en cierto paralelo con lo real de Lacan y más pues porque si mal yo no entiendo el sujeto del inconsciente tiene que ver ya con algo de lo real de hecho cuando Lacan comenta Blanchot nos dice que el mérito que tiene Blanchot es que él realiza el fantasma es decir lo que él pone en juego es el objeto A el objeto A como Euridice y y el canto de Niero pues o sea incluso Lacan dice el análisis pero esto es algo que yo no quería tocar pues porque no estoy digamos iniciado en la práctica analítica pero Lacan dice el análisis se lleva a cabo como un relato y es en la medida en que a lo que se apuntan en el análisis según entiendo es hasta cuestión del sujeto y en la medida en que apuntamos al sujeto apuntamos ya a una cuestión de lo real es lo que yo me aventuro a decir no sé si des pasos gigantes y esté diciendo cosas que no son vale Daniel muchísimas gracias 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 a usted les propongo que se dé la última intervención la última pregunta para darle paso a Sebastián si aún está si todavía está y si Sebastián nos puede hacer una pequeña digamos idea reseña de lo que será la próxima el próximo encuentro y con eso entonces estaríamos finalizando bueno entonces parece que no hay más menciono dos mensajes del chat excelente presentación de Alexander felicitaciones Daniel y de Diego muchas gracias por tu trabajo Daniel yo también me quiero sumar digamos al agradecimiento que mis compañeros de de Apola hacen Daniel te agradezco por por haber aceptado la invitación y por haberte digamos arriesgado a presentar lo que estabas trabajando sé que no es fácil cierto y sobre todo pues que te estás enfrentando un público que por lo general digamos tampoco es fácil sí pero que finalmente digamos pudimos conversar y las preguntas que se dieron más que para digamos corcharte o interrogar tu trabajo era más para generar un diálogo y una conversación y como Diana lo decía una de las cosas que nos caracteriza pues es precisamente la apertura poder conversar y algunas cosas podemos no estar de acuerdo en otras y en otras no para seguir estudiando y avanzando pero reconozco además el trabajo serio y riguroso que estás haciendo y creo que en ese sentido estás digamos coincides con la propuesta que nosotros tenemos bueno veo ya dos manos alzadas entonces vamos a finalizar allí con estas dos intervenciones una de Daniel y una de Yeo y después entonces cerraría con Sebastián ¿vale? después Daniel si me estás hablando a mí no no Fernández sino Gómez ah ok bueno es que no aclaré el apellido Daniel Gómez perdón Daniel no es Daniel Gómez que pidió alzó la mano pero no sé si no está entonces Yeo dale alzaste también la mano porque Daniel parece que no está Yeo ah bueno puede ser que la hayan alzado y la hayan dejado así porque tampoco Yeo contesta Yeo ya había hablado de hecho si no sé si Daniel tienes algo más para para agregar después de digamos ya de la intervención si quieres cerrar con alguna si tienes pues algo más que agregar de lo que has dicho no la verdad no no tengo nada que agregar sino más bien agradecer a todos ustedes pues por el espacio que que me han brindado y por sus preguntas y espero no haber digamos dicho cosas que no son porque ese siempre es como el temor que yo tengo pero muchas gracias de todos modos por la oportunidad de verdad lo agradezco mucho y hasta que quieran volver a invitarme claro que sí y también digamos estás eres bienvenido si quieres participar en alguna de las actividades libres y abiertas al público pues tener las puertas abiertas aquí en Apolo muchas gracias nuevamente por tu trabajo como dije creo que es un trabajo serio que has presentado no estaría seguro pues si puede que no dijiste algo no preciso o algo equivocado no creo que se trate de eso sino más bien entregarse un informe de investigación a partir de una lectura y un trabajo que has hecho y quizás en el diálogo posterior o en el trabajo que eso pueda digamos presentar podríamos hablar de otras cosas digamos aquí creo que estamos más bien en la posición de los que la posición de que no sabemos ¿no? eso no quiere decir que no sepamos algunas cosas y más bien de las preguntas entonces yo creo que tu presentación lo que propuso es una lectura Blanchot no es muy conocido creo que hay muchas de las ideas que presentaste que guardan relación con lo que plantea Lacan y la física moderna creo lo que tiene que ver con la presencia la ausencia con la lógica simbólica en este caso la computacional bueno es decir inclusive cuando se piensa las fórmulas de la sexuación es decir hay muchas cosas de las que planteaste que que se trabajan pues y sobre las que hay discusión seria la apuesta antifilosófica bueno y habrían otras cosas más que digamos que desarrollar creo que ha sido un encuentro muy agradable junto a Lacan creo que pudiste estar digamos presentar tu idea pero después estar también en una apertura para dialogar con los demás compañeros y también agradecerle a quienes estuvieron hoy que estuvieron en la reunión que presentaron sus preguntas e hicieron que esta velada realmente fuera agradable entonces Sebastián no sé si tienes algunas cortas palabras sobre lo que sería tu presentación de la próxima semana para que cerremos de aquí sí pues nada invitarlos a que asistan yo planteo una idea digamos en mi trabajo de grado de maestría que quiero desarrollar que quiero compartirles es un recorrido que me ha llevado a explorar digamos esta idea aquí le preguntaba a Daniel acerca de la memoria como significante entonces eso me implicó transitar digamos las sendas de la teoría freudiana a partir de allí entonces me me formulo una pregunta con relación a la posibilidad de pensar la memoria con el duelo pero lo que lo que planteo sí o lo que quiero plantearles es más bien como resultado de mi lectura la posibilidad la posibilidad de interrogar una práctica que es la práctica del psicoanálisis a partir de lo que se define como una memoria dentro de una teoría y un aparato epistemológico muy propio e inherente por un lado a Freud y por otro lado a Lacan entonces eso eso implica considerar dos teorizaciones de la memoria dos modos de definir entonces su comprensión dentro de una práctica y en ese mismo dos maneras de ubicar un fenómeno que puede ser por ejemplo el de el del lenguaje sí bajo dos batutas y bajo dos orientaciones diferentes entonces eso es un poco lo que planteo y lo que quiero desarrollar y bueno invitados nos vemos entonces la próxima semana quienes quieran asistir y Daniel también invitadísimo si puedes estar si le interesa sí, claro listo, bueno muchas gracias a todos y a todas por estar aquí entonces nos vemos entonces el próximo viernes a las seis de la tarde con la presentación de Sebastián ¿vale? muy amables gracias felicitaciones Daniel muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego compañero muchas gracias hasta luego chau Gracias.